Chiquita linda Solamente son recuerdos Que quedan marcados en el corazón Chiquita canta y encanta Desde allá escucho Víctor Fajardo El Cidad del Perú Y los geniales de la caramba Ahora, ahora canta Recuerdos, recuerdos, solo recuerdos Me quedo, solo recuerdos Recuerdos, recuerdos, solo recuerdos Me quedo, solo recuerdos Recuerdos, solamente recuerdos Quedan chulita linda Recuerdos que nunca volverán Por eso, mejor bailemos Mejor gocemos Con los geniales de la jarana Bailando están Los trabajadores Los trabajadores de Ram Perú repuestos ¡Cantamos! ¡Toda la vida! ¡Fuera, Jody Chalcos! ¡En Ica, Perú! Búbate! Búbate, búbate, búbate воз Stitch Querida Búbate, chiquita Búbate Búbate, búbate Búbate Camel Cantamos pero bien fuerte, el cinta del Perú ¿Qué será? ¿Qué será? Dímelo, dímelo En estos momentos, ¿dónde estará? ¿Dónde, dónde? ¿Qué será? ¿Qué será? Dímelo, dímelo En estos momentos, ¿dónde estará? Llorarás, sufrirás, por mi amor, llorarás, por mi amor, sufrirás Como el cariño que yo te di, a donde vayas me encontrarás, a donde vayas no lo hallarás ¡Y así nos vamos recorriendo! Por las rutas de Apongo, Astripata, Borgo y Achigo, la gente hermosa de Chaguamayo Y todo vino bajando ¡Ay, la cosa! Solamente, jovencita del Perú Porque como ella, como ella no hay ¡Ven, den, 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 chiquitita del Perú Espérate, chiquitita del Perú A la media noche voy a venir A la media noche voy a venir ¡Ay, la media noche voy a venir! ¡Perdú! ¡Ven, den, den, chiquitita del Perú ¡Ven, den, 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 chiquitita del Perú ¡Esto es la maestría musical! ¡De los geniales de la jarana! ¡Escucha! ¡Calidad, elegancia y profesionalismo! ¡Buena, Rosy Chay! ¡No, Rosy Chay! ¡Toca, toca ese vibri! ¡Baila, baila! ¡Melida Flores y Cañete! ¡Hey! ¡Simplemente somos! Los geniales de la granada, en tu corazón